de los elementos fundamentales que hoy garantizan el derecho a la alimentación del pueblo venezolano tal como lo establece la constitución, que es la ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria que fue promulgada por el comandante presidente el 31 de julio del año 2008 para garantizar el derecho del pueblo a la alimentación, ¿no? Hay algunos que todavía no se han enterado que la misión alimentación está cubierta por una ley desde el año 2008 promulgada por el comandante presidente Hugo Chávez que le garantiza al pueblo venezolano el derecho a la alimentación pero además le da instrumentos al Estado venezolano para que nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el año 2002 que las principales empresas monopólicas se pararon para chantajear al pueblo venezolano por hambre con graves consecuencias como lo vamos a demostrar en unas gráficas más adelante para la nutrición infantil, para la mortalidad infantil, para el empleo, para el abastecimiento del país esta ley hoy penaliza el sabotaje, la huelga por alimentos, las huelgas patronales por alimentos que pongan en peligro el derecho al pueblo venezolano a la alimentación de manera que hoy frente a una situación como el año 2002 el Estado venezolano tiene el instrumento para ocupar de manera inmediata aquellas empresas que paralicen sus actividades con la finalidad de desestabilizar políticamente al país esto es para que lo tengan clarito pues si a alguien se le ocurre nuevamente volver por estos fueros Osorio, coméntanos de los productos, estos son los principales